Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando ahora a través del podcast de Ideas de Negocios. Mi nombre es Miguel Payares, periodista. Hoy los recibo con mucho gusto este miércoles 22 de septiembre. Estamos transmitiendo también en vivo a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch. Y hoy quiero darle la más cordial bienvenida a un entrevistado de lujo. Es Carlos Humberto Escobar. Él es gerente general o general manager en WERF en México. ¿Quién es esta corporación? Bueno, vamos directamente con él para que nos explique. Yo lo recibo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. No sé si me escuchas. Carlos, bienvenido. Hola Miguel Ángel. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Hombre, muchísimas gracias a ti mi estimado por esta oportunidad de conocer un poco más de quién es WERF. Ahí tú me escuchas bien. Te escucho perfecto. Muy bien. Excelente. Pues primera pregunta. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que hace WERF? WERF, permíteme darte algunos de los datos que ya nos compartieron con anterioridad. Ustedes son una corporación privada que está en Franco Crecimiento, fundada en 1966 en Barcelona, España. Platícame por favor a qué se dedican, cuál es su modelo de negocio y datos duros que nos puedas compartir para conocerlos un poco más. Perfecto. Bueno, Miguel Ángel, pues mira, contarte que WERF es una compañía española con más de 30 años de presencia en México. El año pasado tuvo una facturación de aproximadamente 1.700 euros con un crecimiento del 15%. Esta es una corporación que tiene presencia en más de 30 países de manera directa y en más de 100 países a través de un modelo de distribución. Hoy déjame contarte que cumplimos 30 años en el mercado mexicano. Es para nosotros un gran hito y un gran orgullo. Oye, pues muchísimos datos duros. Gracias por darme este panorama. A ver, lo recapitulo. Más de 100 países a través del modelo de distribución. Más de 30 años, una facturación, ingresos por más de 1.700 euros y un crecimiento, bueno, no se diga de 15%. Esto es mucho más. El año pasado aquí en México tuvimos una caída de 8% en el PIB. Ustedes no solo están creciendo, sino creciendo a doble dígito. ¿Qué hacen ustedes, en pocas palabras, o cuál es su modelo de negocio, en términos llanos, sencillos, si nos lo puedes explicar, Carlos? Claro. Mira, primero que todo, pues estamos en el sector salud, ¿cierto? Es el sector económico en el que estamos. Y dentro del sector salud, estamos en el sector de diagnóstico in vitro. Diagnóstico in vitro es el diagnóstico que se hace en los laboratorios, en los hospitales. Y básicamente lo que tenemos dentro de eso, de esa línea de negocio, tenemos tres líneas muy importantes. La línea de mostasia, la línea de gasometrías y la línea de autoinmunidad. Y para ponértelo en efectos, en temas prácticos, tú me dirás, bueno, ¿y qué es eso de coagulación? Y coagulación son el conjunto de pruebas que se utilizan para determinar cualquier enfermedad o alteración de la cadena de coagulación. Muy importante, por cierto, en estos días, tú sabes que el COVID trae como tal unos problemas de coagulación. Y tenemos una prueba que es la prueba del dimerodé que permite determinar si un paciente tiene una trombosis. Esto es bien importante y fue determinante durante todo, durante la pandemia. Entonces, esa es una de las líneas importantes que tenemos. La otra línea muy importante es la línea de gasometrías, que básicamente es la línea que está en las, este analizador está en las unidades de cuidado intensivo y permite medir los niveles de oxigenación de un paciente y tomar decisiones muy rápidas. Y la tercera es la línea de autoinmunidad, que permite detectar en pacientes, por ejemplo, con lupus, con enfermedad reumatoidea, les permite detectarlo muy rápido. Entonces, esas son como nuestras tres grandes líneas de negocio en las que estamos trabajando a nivel mundial y aquí en México. Perfecto, excelente. Me queda claro este tema que, pues, para nosotros que no estamos dentro del sector médico, nos da un panorama, creo que claro, que ustedes están enfocados en estas líneas de negocio vinculadas al tema de salud, también vinculados al tema del COVID-19 o algunos de sus efectos. Y ahora quisiera preguntarte, ¿cuáles son los planes con México? ¿Están creciendo? ¿Están invirtiendo? ¿Están contratando? ¿Qué viene para nuestro país? ¿Cómo está la situación aquí? Mira, en México, déjame contarte, somos una organización de más de 180 personas. Casi todo es mano de obra calificada entre ingenieros, biomédicos, químicos, que trabajan en el día a día con los laboratorios, con los hospitales, con las clínicas. WERF en México, digamos, está comprometido con la salud de los pacientes en México, buscando siempre traer nuestras pruebas, las pruebas innovadoras, los analizadores innovadores que tenemos cerca de los hospitales, cerca de los médicos, para que estos puedan tomar decisiones acertadas para el tratamiento, diagnóstico, prevención de los pacientes. En los últimos años hemos participado de manera muy importante en el sector, especialmente en el sector público, donde hemos tenido la oportunidad de trabajar con el Seguro Social, con el Issste, con las Secretarías de Salud, haciendo grandes inversiones en temas de tecnología, renovando base instalada de analizadores y, bueno, un compromiso permanente. Nosotros seguimos creciendo en el país, trayendo nuevos empleos e invirtiendo en tecnología. Perfecto, están invirtiendo y creando nuevos empleos. Muchas gracias. Estamos platicando con Carlos Humberto Escobar, General Manager de WERF en México. ¿Qué lugar ocupa México a nivel total de la compañía en cuanto a ingresos? ¿Cuál es la importancia que tiene nuestro país en la aportación para la empresa? También, ¿cuáles son en cinco años las metas, los objetivos que tú tendrías ahí en la gerencia general, en la dirección general de esta división para alcanzar, mi estimado Carlos? Y también, si me permites otra pregunta, ¿qué tendencias desde tu posición, qué tendencias en el mercado están buscando aprovechar y cuáles están viendo? Vale, Miguel, básicamente lo que buscamos como organización, primero contarte, nosotros en la corporación estamos dentro de las diez compañías, dentro de las diez filiadas más importantes del grupo. En Latinoamérica somos la afiliada más importante y obviamente el hecho de haber tenido 30 años en el mercado mexicano nos ha permitido seguir entendiendo las necesidades de los médicos, las necesidades de los pacientes y seguir trayendo nuevas tecnologías. Yo lo que te diría es, nuestro enfoque en los siguientes años es justo poder acercar a aquellas pruebas innovadoras a los médicos, para que estos puedan tomar decisiones más acertadas en el día a día. Yo te doy un ejemplo. La prueba de dimerodé, que es una prueba muy importante dentro, como te lo explicaba, para el tema del COVID, era una prueba que antes de la pandemia se utilizaba muy poco. Yo te diría que el 1% de lo que se utiliza a la fecha. Hoy 30% de las pruebas que hacemos en México en coagulación son de dimerodé. Entonces, nuestro gran reto es de acceso, es de cómo creamos acceso para estas pruebas, tanto a los médicos, como a los pacientes, como al sistema de salud, para que nos beneficiemos todos como ciudadanos mexicanos en esto. Y obviamente para nuestra organización va a representar, seguir consolidándonos en el mercado, seguir siendo los líderes en estas líneas de negocio. Excelente, me parece interesante. Déjame precisar dos datos. En México, este 15% que me comentaba ser el crecimiento a nivel mundial, la facturación de los 1.700 millones de euros que me decías, ¿verdad? Es correcto. Aquí en México, ¿cuánto es el crecimiento que piensan tener en los próximos años? ¿Cuáles serían como tus metas en cuanto a crecimiento? Muy buena pregunta. Fíjate que es difícil un poco prever, ahorita en el sistema de salud con los ciclos que estamos teniendo de la pandemia, es difícil muchas veces pronosticar ventas. Pero yo te diría que el sector de diagnóstico va a seguir creciendo, dado la pandemia que tenemos, debemos estar creciendo entre un 4% y un 6% en los próximos años. Ok, perfecto. Y otra precisión, ¿habrá alguna cifra dura de inversión aquí en México para los próximos años o para este año? Mira, yo te puedo contar que aproximadamente invertimos en analizadores cerca de 10 millones de euros anuales justo en renovar nuestra base instalada, ¿cierto? Y poder mantener unos analizadores en el mercado actualizado. Ok, perfecto. Y tal vez para cerrar este tema de cifras, preguntarte en cuanto a empleos, cuántos prevén, cuántos tienen ahora, ya me dabas la cifra aquí en México, pero no sé en los próximos tres años cuántas nuevas posiciones podrían lograr y de qué nivel. Mira, nosotros prevemos en los próximos tres años seguir contratando gente, contratando personas mano dura calificada, especialmente ingenieros, químicos, que nos permitan seguir desarrollando el mercado. Yo espero que más o menos estemos aumentando en un 10 o 11% los empleos aquí en Huerta en México. Excelente, me parece perfecto. Creo que ya me queda muy claro su posición como empresa, están creciendo. Hay algunos factores que yo veo que la economía mexicana por el tema de salud, bueno, ustedes están aprovechando esta oportunidad, ofreciendo este tipo de tecnología, aprovechando también como para dar este tipo de soluciones. Y me gustaría preguntarte, bueno, también desde tu posición, ¿cómo ves la situación en el país? ¿Cómo ves la economía? ¿Cómo ves el tema de salud? Desde tu posición, ¿ves algún tipo de estancamiento en general en la economía o ves que la situación aquí en el país esté estable o cuál sería tu visión? Mira, yo creo que para nosotros, especialmente en el sector de in vitro diagnostics, que es donde nos movemos, pues nos hemos abocado a trabajar muy de cerca con nuestros clientes y asegurar algo que ha sido crítico durante todos estos meses de pandemia, que es justo asegurar que la cadena de abastecimiento esté funcionando activamente, que podamos traer los productos oportunamente. Para nosotros ha sido dos años muy complejos en el sentido de poder mantener esa cadena de abastecimiento andando y no desabastecer a los hospitales en ningún momento. Creo que nuestro reto, como te comentaba, sigue siendo en crear acceso, en poder ayudarle al sector de salud, tanto el público como el privado, a que puedan tener una oferta de servicios de laboratorio todo el tiempo andando, de tal manera que los médicos puedan seguir haciendo su trabajo. Perfecto. Ahora, si me permites, Carlos, voy a leer brevemente algunos comentarios de la audiencia que están haciendo preguntas y salud. Gracias, Mariel Medina, AVE Estudio de Comunicación presente. Gracias, Michela Nayadira, que nos mandan saludos al entrevistado, Josefina. También, Pedro Flores, Sonny Campuzano, que dice interesante lo que hace. ¿Qué piensan en México? Dice Ana Yadira para invertir. ¿Qué piensan en México? Dice, para invertir es excelente, mucho mejor que se piense en la salud. José Tlalolini también dice, ahora el sector salud también se vio muy afectado por la pandemia. Es bueno que empresas como ustedes apoyen. Pues muchísimas gracias por sus comentarios a la querida audiencia, que siempre les agradezco que estén con nosotros. Tal vez para cerrar, estimado Carlos, algún punto que no haya tocado. Mi percepción como periodista es una empresa que está creciendo, como les decía, una empresa que a México aporta una parte importante de su crecimiento a nivel global. Nos decías, estamos entre las principales posiciones. Además, tenemos o tienes expectativas de crecimiento, tanto para ingresos como para empleados en los próximos años. Si bien la economía mexicana este año se prevé que esté en un rango de 6%, tú me decías, ustedes estarán en 4% a 6% igualmente. Estas cifras obviamente llevan todo el tema de la incertidumbre que estamos viviendo en el mercado mexicano. Pero bueno, veo a una compañía sólida, una compañía española con amplia experiencia que está reforzando su posición y apoyando en el tema de salud, como decías, a instituciones públicas y privadas. Si nos pudieras dejar algún mensaje final, algún punto que no se haya tocado y que quisiera reiterar, adelante, Carlos. No, Miguel, agradecerte por la invitación al programa, yo creo que es lo más importante y contarle a la audiencia que la compañía sigue muy comprometida en seguir innovando dentro del mercado mexicano, de seguir invirtiendo, de seguir desarrollando talento, porque es parte también crucial de lo que hacemos en nuestra empresa, a través del entrenamiento de la gente, a través de generar oportunidades de empleo, justo poder desarrollar más a nuestros empleados. Entonces, el compromiso de WERFEN es total con la salud de los mexicanos y la idea es que podamos estar muchos más años aquí en el país, innovando, estando en avanzada con nuestros equipos, con nuestras soluciones y apoyando sobre todo a la comunidad médica y a los pacientes en este proceso. Muy bien, pues, platicamos con Carlos Humberto Escobar, el General Manager en WERFEN México, a quien agradezco su tiempo, su amabilidad por darnos aquí en Ideas de Negocios TV. Carlos, te espero pronto por aquí, que tengas un buen día. Miguel, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy amable. Que estés muy bien.